Y aunque Blinken sostuvo que la decisión de atacar o no territorio ruso recae en Ucrania, sus declaraciones fueron matizadas, y esto es un punto fundamental, posteriormente por Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, quien aseveró que Estados Unidos no alienta a Kiev para que perpetre ataques militares fuera de su frontera. Eso es cierto, no la alienta, lo hacen los mismos estadounidenses. En todo caso, la vocera también rebajó los señalamientos de Blinken acerca de la autenticidad del ataque al apuntar que Washington preferiría no especular sobre el informe de Moscú. Escuchemos a Karine Jean-Pierre. Adelante. ¿Qué os da la autorización de la ucrania contra el offenticismo contra el ataque al url Server? ¿Ea un objetivo de la ucrania contra eləcantismo contra el homeowner? Pues, aquí voy a decir, desde el principio del conflicto, la Ucrania no está obligando ucrania hacia v enoughu increase de sus problemas. Estamos muy claros desde aquí sobre eso. Pero, pues, no quiero basilar sin desprender a la autorización, por la autorización de la autorización Así que no voy a especular de aquí.